En poco tiempo, la localidad de Iguala se llena de vehículos de la Policía Federal y algunos del Ejército. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirma el despliegue de tropas. Horas antes, el presidente prometía. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son sin duda indignantes, dolorosos e inaceptables. Pero es algo que no basta a las familias. Lo que acaba de decir Enrique Peña Nieto, como lo comentaron ustedes, no nos interesa, lo único que nos interesa es que nos lo regresen a los jóvenes. El pasado domingo, la Fiscalía de Guerrero confirmó el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes desaparecidos. Los indicios de que el grupo criminal Guerreros Unidos participó en los hechos han llevado a la Procuraduría General de la República a asumir las investigaciones. Ni ustedes ni los mexicanos, ni el gobierno, ni los guerrerenses, vamos a admitir de ninguna manera que ningún grupo se ponga sobre la sociedad. 22 de los detenidos hasta ahora son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos. Los demás agentes de Iguala han sido desarmados y serán evaluados en un centro de adiestramiento militar.